Esto es para la gente VIP, very important people Yo me tiro para el party, me tiro dead hearty En mi maquinón, bebiéndome un hipnari Siempre yo ando con Ocali, con un perfume duro de Roberto Cavalli Fronteando con mi flow que le dicen Perry Eli Marca registrada y 500 en efectivo para el palomo de la entrada Con unos lentes oscuros que sean de marca frada Van y saluda a la gente que no me agrada Yo ando con mi mujerón, diesel mi pantalón Correa con diamante y caldera Louis Vuitton Las mujeres se me pegan, me dicen Gucci, Gucci Me gusta tu gorrito y tu tenis Gucci Cuando me da la gana, saludo a Tolopana Con unos espejuelos, dos en cabana Si hablamos de frontear, a mi nadie me gana Que no puede ninguno con el hijo de Doña Ana Muchos me critican porque sé de moda Se están sofocando, me parece una soda No me hable de mal Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Mira como corren cada vez que ven a Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Pepe, por ahí viene Pepe Loco dame banda que yo soy un tiguerón Un camu, un bombón Una conejita delante de un ratón Dos tetón y un culón Veo, 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 veo Tijero dice no te creo Amén Chero cha llegó con una nota alta A mi le role con cuatro papeletas azules de a dos mil A partir de ahora cero palomada No queremos gente con rabia dramatizada Tú quieres ser tigre a la mala, ven pesete Tú quieres ser tigre a la mala, ven pesete Tú quieres ser tigre a la mala, ven pesete Par de rayas bacanas en el cato con un machete Ojalá coño que cambie la historia Que suelten a tiempo y que me manden a mí pa' la victoria La droga contamina la ciudad Este es el colmo, aquí no se respira oxígeno Aquí se respira polvo, vamos a echar un polvo Policía, estoy en el seso, mami Te trajo un delincuente pa' meterte a los presos Chero cha llegó con una nota alta Yo sigo así, queriéndote en mis brazos Sin poderte tener Y busco una salida para no verme así Ay, que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar Y trato, y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Yeah, check it out Y pague el hotel con los cartos que me lo bate del pantalón Cuando me bañé Manga y... Manga y... Muuu... 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 Quiero ver como en la cama tu te mueves Pero primero vamos a hacer las 69 Vamos a calentarnos como el horno Si, lo vamos a hacer como si fuera un video porno Que tener por las dos partes Yo sé que te gusta Y estudiaré un buen libro de la cama sutra Así mami, baby Quítate la ropa Y... Veo, veo Que es lo que ves Una cosita Que cosa es Chiquete, chiquete, chiquete Chiquete, chiquete, chiquete Un cuerpo, una cara, un color Que color es No importa que quiera usted Las fiestas se vienen anunciando Que hora es No sé la que quiera usted Me gusta la blanca y la negra Que dice usted No importa que fue Vamos a quitarnos la ropa Camina usted Que son modos pa' tres Chiquete, chiquete, chiquete 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 Peda de cadera Casada y soltera Que sude la pera Viciosa y tranquila Tu me das lo que yo pida Despacito nos quitamos la ropa Disfruta y Néstor es astuta Baila más chuca, te como más fruta Veo, veo, qué es lo que ves Una cosita, qué cosa es Veo, veo, qué es lo que ves Una cosita, qué cosa es Sube la consola, que te hagan daola Si tú bebes ron, ponle Coca-Cola No importa que digan, no estás loca Veo, mirando y cierra la boca La cosa te calla, no tiro la talla Dale ese que boom, que siga la vaina Que guay Un cuerpo, una cara, un color ¿Qué color es? La fiesta se viene anunciando ¿Qué hora es? Me gusta la blanca y la negra ¿Qué dice usted? Vamos a quitarnos la ropa ¿Qué opina usted? Que somos dos a tres Chequete, chequete, chequete 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 Chequete, chequete Chequete, chequete You shake it como loca Te encanta la par como Me besas en la boca You like tu pierra soca El no se hace sin ropa Mi ritmo te soboca Te gusta el toca-toca Tu cuerpo seguro Agar chubias por toro Here we go Here we go I went to the bar and I met my doso Me he pegado con el grande bolso Mami chula de culo oso Mueve el oso, mueve el oso Que bola que te come el oso El traveso mentiroso Te descuídate como a trozo Si te pica yo te lo rozo Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo ¿Qué es lo que ves? Una cosita Se tiró el macrote Dime, monoteón Y ahora llegué yo Desde el micrófono Que a todas las mujeres Les traigo bolón El bolón que tengo ahora Es de chocolate Y si tú me lo pruebas El corazón te late Esto es bolón Esto no es paleta Que estile en el sol ¿Cuál es lo que da la tableta? Yo soy Tito Swing Nunca te oprimo Están todas invitadas A comerse mi bolón La sinfónica de Tito Swing Mi sinfónica Toma tu bolón ¿Qué será lo que tiene? Que la de esa gata Lo chupan y lo chupan El maldito no se gata Marilín y Jacqueline Ya quieren de mi bolón Después del bolonazo Que yo le di un vacilón A mí me dicen el balón Porque soy sincero El maldito El crack de mi bolón Fue para el mundo entero Tiene la boca grande Yo ya lo noté No se lo debí a peso Dáselo día tres Un proyecto Número uno A Oye Cercé Llegó el más loco Tú Ponga los coros Tito Swing Oye gordita Se te ve que no eres buena Ni con sopita Y ahora Llegué yo Tengo el micrófono Y a todas las mujeres Les traigo un bolón El bolón que tengo ahora Es de chocolate Y si tú me lo pruebas El corazón Esto es bolón Esto no es paleta Que si le dejo Yo soy Tito Swing Tú que si os privó Están todos invitados a comer